La tradición panameña llega al CEIP Carlos Ocas Muñoz. Una embajada de Panamá comparte con el alumnado del proyecto Creatividad Verbal sus tradicionales torrentes. Los torrentes del folclor panameño resonaron en la mañana de este jueves en el CEIP Profesor Carlos Ocas Muñoz, centro escogido de entre los 24 colegios en los que se está impartiendo el proyecto de Creatividad Verbal que desarrolla el Cabildo de Gran Canaria y la Asociación Ocho Sílabas con sede en Ingenio, en el cual participan 700 niños y niñas de toda la isla. Y es que esta mañana disfrutaron de décimas panameñas improvisadas como el gallino Zarate, utilizando algunas palabras que les iba lanzando expedito como Día de la Danza, Coros y Danzas o Juan Díaz, alcalde de Ingenio, teniendo en cuenta que tanto el primer edil como David Castellano, presidente de la mencionada Asociación Cultural, se acercaron a presenciar este encuentro, pero sobre todo las risas llegaron con las controversias gallino-picao. ¿Qué menos que aprovechar esta embajada cultural de Panamá para celebrar el Día de la Danza implantado por la UNESCO en 1982?, explicaba Castellano. En representación del grupo, feliz por compartir con los niños y niñas las tradiciones de Panamá, resaltando el trabajo de ocho sílabas, digno de admirar y apoyar. El director del Centro Educativo, Juan Francisco Ojeda, quien recordó cómo el alumnado de cuarto ha estado durante este curso participando cada jueves en estos talleres de verso, ha valorado muy positivamente esta actividad. Que se sientan orgullosos de la tradición que Canarias tiene, que es muy bonita y que nos une a muchos países como un denominador común. El alumno está muy contento, las familias también y por supuesto el centro satisfecho de este taller.